¿Por qué me parece que falta la coordinación y el impulso que tiene que dar tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo? Y esa buena coordinación desafortunadamente no la existe. Es verdad que el Poder Legislativo tiene en sus manos la reforma educativa, pero también es verdad que el Ejecutivo envía esa reforma y tiene que coayuvar con sus aliados dentro del Congreso del Estado para poder sacar un buen acuerdo en beneficio de la educación. Necesitamos hacer las medidas administrativas de fondo que garanticen que la ley educativa cobre plena vigencia dentro del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Pero si dentro del Instituto de Educación Pública de Oaxaca solo se hace lo que el sindicato aprueba, va a ser muy difícil que diga lo que diga la ley. Si el sindicato esté de acuerdo en implementar las medidas que la ley establece, todas las direcciones las pone el sindicato, pues yo quisiera saber quién va a ser el valiente que poniéndolo el sindicato se atreva a implementar la ley educativa. Si de fondo no se resuelve, que por un lado tiene que existir el sindicato y por otra parte la contraparte patronal que sería quien implemente las medidas y las reformas de fondo que plantea la nueva ley educativa. Si el presidente y el vicepresidente no convocan a una sesión, pues simplemente no va a haberle, no están en manos del PRI porque no tenemos el número suficiente de diputados para instalar la sesión del Congreso que pueda votar esa ley. Necesitamos de la participación y de la anuencia de los otros partidos. Gracias. Gracias.